Ok, venimos a bozando con más cumbias He sido poniendo la danza del coyote Ahora se me levanta la pa para que lo vaya conociendo Y dice, doyle compa Piojo Y después de cumbia nos vamos Y nos vamos a bozando Y si a la pa, boiga Y ahora vamos a bailar Salvanse el coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar Salvanse el coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y los trompones Y la danza del coyote Y el apava